¿Dónde estamos en el marco? Pues la verdad que el market está muy muy avanzado, ahora mismo el acuerdo es total con el Ayuntamiento de León y ahora mismo siempre, simplemente estamos pendientes de una duplicidad de competencias que hay y la Junta de Castilla y de León nos tiene pendientes de mandar un informe y tan pronto esté, automáticamente empezaremos ya a funcionar. Yo creo que un espacio muy breve, a ver si no mucho más allá de los reyes, podemos ya estar trabajando con él. Podemos decir que León es sin duda una provincia gourmet y hoy a lo largo de estos días el visitante va a tener la oportunidad de poder dar fe de los excelentes productos que se llevan a cabo en esta inmensa provincia. 31 años desde que se hizo la primera feria y yo por supuesto aparte de agradecer a todos los productores que hoy están aquí en casi un centenar, quiero hacer una mención especial a toda esa gente que hace 31 años hizo posible que se creyera realmente en algo que parecía que era simplemente para autoconsumo que eran los productos de nuestra tierra, esa excelencia de productos que tenemos. La pujanza de una provincia que apuesta y ha seguido apostando porque el sector agroalimentario y los productores de los distintos ámbitos tengan cada vez una mayor excelencia y un mayor apoyo institucional y ese es el objetivo que tenemos todos, que cada vez sea mayor el realce de lo nuestro, de los productos de nuestra tierra, de nuestros productores, de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Gracias. 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 Vale, vamos. Si es de Barcelona, si es de... Este es de León, ¿esto ya? De México. Aquí hay una senada pero pica, pero pica. La de Valdellán, ¿ya la conocemos? La de Valdellán, ¿ya la conocemos?